Vamos a tener el gusto de que Canal 7 nos acompañe por tercer año consecutivo. Bueno, con la presencia del nuevo director, agradezco al Pato Gómez que estuvo acompañándonos durante los dos primeros años y que fue junto con Alejandro Azubaray los que motivaron a este tema. Y ahora un gran amigo mío, Cristian Latorre, es el director que está ahora a cargo del canal. Así que un gusto, él va a estar presente también allá acompañándonos y vamos a darle un reconocimiento a Canal 7 por toda la labor que viene haciendo de tantos años con todos ustedes, también periodistas que son amigos míos y que compartimos lugares comunes cuando tienen que ver con temáticas que hago en mi programa Vivi Madryn. Pero bueno, tenemos ese gusto de que también vamos a tener la conducción de Silvio Soldán que viene a darle un lustre a nuestra gala de premios. Por supuesto, nos acompaña Cacho Rubio, el periodista de espectáculo y miembro de Aptra de los premios Martín Fierro, que curiosamente el mismo sábado de mañana, perdón, el sábado 23, que se hace nuestra gala de premios, va a estar el premio federal de Martín Fierro en Termas de Riondo. Sin embargo, Cacho Rubio por primera vez falta a los Martín Fierro y va a estar presente en el Hotel Riondo y trae junto con todos nosotros. Y lo interesante es que viene siempre gente nueva. Tenemos mucha gente que viene por primera vez, los conozco acá. Muchos vienen por primera vez a Madryn, o sea, que no conocían antes y a través del premio, que son periodistas de radio, televisión, página web, prensa escrita. Además, vamos a tener una actividad solidaria el día lunes sobre el tema de discapacidad, que viene la Fundación Color Esperanza de Buenos Aires, que hacen un programa de televisión con gente, digamos, del ámbito de la discapacidad, pero que además también ellos hacen televisión. Y vamos a cerrar con Damián Cole, que es un experto en redes sociales, que va a dar una charla gratuita en el Hotel Riondo el día lunes 25 a las 20 horas, abierta para toda la comunidad. Por supuesto, muchos de los periodistas colegas están interesados en participar. Y por otro lado, invitamos a la comunidad que quiera asistir. De hecho, puede hacerlo sin necesidad de inscripción previa. Y por otro lado, él ha sido, este señor Damián Cole, ha sido el que manejó la campaña política desde el punto de vista estratégico de redes sociales, del excandidato Daniel Scioli. Así que, bueno, tiene su trayectoria en cuanto al tema. Y él es un técnico, no está afiliado a ningún partido, así que directamente lo contrataron para ello. Y bueno, esa figura va a estar acá en Madrid como un aporte del Premio Ballenas hacia la ciudad.